No hemos tenido dificultades que nos hayan presentado las compañeras o que se hayan comunicado al sindicato, digamos, para ver situaciones que tuviéramos que ir a intervenir en lo que estábamos planteando en relación a la violencia, por ejemplo. Sí vimos problemas políticos grandes con el tema del horario en que se terminó el recuento de votos después de las 11 de la noche. Muchas compañeras tuvieron que salir y tomarse taxis para volver a sus casas porque fue muy larga la votación y también el transporte público durante todo el día funcionó mal y a la noche ya no venían, digamos, ¿sí? Así como gastan millones en campaña, tienen que poner la plata para refuerzos alimentarios dentro de las escuelas, para la máquina de agua caliente, que son cosas que deberíamos tenerlo todos los días en las escuelas, una máquina de agua fría, agua caliente. Bueno, eso en lo que son las escuelas públicas, obviamente no lo hay. Hay escuelas que no tienen vidrio, imagínate esto. Las escuelas que están pegadas sobre toda la zona del río y todo eso han pasado frío, digamos, eso sigue siendo así, ¿no? Es algo que venimos reclamando invierno tras invierno, que no están hechas las obras de infraestructura como hay que hacerlas y eso, obviamente, en un momento así que vos tenés que transitar desde las seis y media de la mañana y anoche hasta la una de la mañana en algunas escuelas, la verdad que es grave la situación. O sea, eso, donde son las escuelas públicas, donde la elección ha sido en los edificios de escuela pública, el deterioro de infraestructura por la falta de presupuesto se notó. Gracias.